Si no regreses ¿Cuánto quieres? No entiendo que me está hablando don Hernán No, si no entiendes perfectamente ¿Cuánto cuesta el show que estás armando en contra de mi hijo? ¿Cuál es tu precio, Diana? Eso es lo que quiero saber Veinte millones Veinte millones Te ofrezco cien mil pesos No sé, parece que usted me escuchó mal Dije veinte millones y usted me está ofreciendo cien mil pesos Sí, sí, claro Pero ¿acaso no somos gente de negocios? Don Hernán, somos gente de negocios Y usted tiene todas acá las que perder Porque usted sabe que el chousito que armé con su hijo del abuso y todo Tengo testigos, sí Me vieron, así que... No, sí lo sé Lo tengo clarísimo Y yo lo oí todo ¿Cómo lo vio todo usted si usted no estaba acá? Ah, yo, yo no estaba acá Pero esa cámara sí que estaba Y estaba registrando todos los detalles, uno por uno No hay oferta No hay oferta, Diana Porque mujeres como tú no merecen ninguna oferta No, no, don Hernán Lo que pasa es que yo creo que te va a haber un malentendido Tengo una novedad Van a venir unos amiguitos tuyos Los mismos policías que le confesaste todo ayer No, don Hernán Pero ahora le vas a decir toda la verdad Don Hernán, no, si usted me está atendiendo mal Don Hernán, es que yo creo que eso lo podemos revisar Don Hernán, por favor Muchas gracias, caballero Muchas gracias, caballeros Gracias, caballero Gracias, caballero Magda, tengo que hablar contigo Yo no quiero hablar contigo Es que... Te mentí Alejandro no me hizo nada ¿Por qué lo hiciste? Por miedo Miedo Oye, miedo, envidia Miedo y envidia A que tú fueras lo más importante A que... No sé, que la gente te prefiriera más a ti que a mí Desde que tú eras chiquitita Siempre hay que cuidarte más porque eras la especial Y no sé, a mí me dejaban botada, no sé, no sé, Magda, está mal, no sé Además me metí en un lío Por todo el choque que me, don Hernán me quiere denunciar A lo mejor mandarme a la cárcel Pero no es lo más importante, perdona ¿Qué me vas a decir ahora que es mi culpa todo lo que hiciste? No Magda No, no es tu culpa Es culpa mía, si yo estoy mal Estoy haciendo buenas tonteras Soy yo la que tengo que cambiar Magda Tengo una que ver Anita Me he cortado pésimo Me he cortado súper mal contigo Perdóname, por fa Todo se aclaró gracias a la astucia de don Hernán Esa astucia que algo esquiva conmigo y con Alejandro Pero que se compensa tanto con nuestro creciente amor Mi hermana sacó toda esa envidia y rabia que tenía conmigo Y fui capaz de perdonarla Ahora volveremos a ser como cuando éramos niñas Y nos defendíamos mutuamente Siempre con la verdad y con amor Y fue así como nació y crece día a día en nuestro amor con Alejandro Un amor que quizás es difícil de entender Pero que es tan real como cualquiera No dejes que nadie te pisotee, sea quien sea Nadie tiene derecho a hacerte daño ¡Gracias! 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 ¡Gracias!